Se espera, pues, que asuma el escaño Miguel Ángel Llunes Linares como senador, hasta hoy todavía suplente de su propio hijo, y dicen que no hay nepotismo, ¿no? Hijo, senador, suplente, su papá. Pero bueno, nosotros estamos al pendiente de lo que ocurre ahí en el Senado de la República. No hay receso. Se mantienen en sus puestos los senadores, tanto de oposición como de Morena, PT y Verde. Alcanzamos a reconocer algunos rostros de las y los senadores, y esto se va a poner sabroso. Por eso nuestro compromiso es que hasta donde nos permita precisamente este sistema que tenemos, mantendremos las imágenes, las declaraciones de los protagonistas en este debate histórico de la reforma al poder judicial. Tenemos audio, don David, de la transmisión del Senado. Gracias, señor presidente. Avalaron dicho tema y fue turnado a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y posteriormente la Cámara de Diputados. En el día 1 de septiembre, en el día en que fue la apertura del primer periodo ordinario y sesiones del primer año de ejercicio de esta 66ª legislatura, se publicó en la Gaceta Parlamentaria y el martes 3 de septiembre, precisamente hace una semana, en una sesión ordinaria maratónica de 17 horas, en sede alterna, en la Sala de Armas, en el Complejo Deportivo de la Magdalena Michuca, fue avalado por mayoría calificada este tema, la reforma constitucional al poder judicial. Y desde luego, una vez que fue avalado por el recinto legislativo de San Lázaro, este tema fue enviado al Senado de la República, llegó a la mesa directiva de la Cámara de Senadores, la mesa directiva de este Senado de la República lo turnó a las comisiones unidas de puntos constitucionales, que preside la senadora Ernestina Godoy, del Grupo Parlamentario de Morena, y de estudios legislativos, que preside la senadora Citlaly Hernández, quien seguramente en breve harán uso de la voz para fundamentar dicho dictamen. Y el domingo 8 de septiembre, después de siete horas intensas, duras, ásperas de debate, al interior de estas comisiones ordinarias unidas, fue avalado por la mayoría de las y los integrantes de las comisiones ordinarias unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos, la minuta con proyecto de decreto, el dictamen que tiene que ver con reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, y que plantea, entre algunos puntos muy importantes, reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 a 9, por supuesto, también el tema que tiene que ver con la elección democrática, por el voto popular de la ciudadanía, para la elección de magistrados, jueces, ministros, y también un punto muy importante, un punto toral que marca, que plantea esta iniciativa que fue enviada por el titular del Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero, es el tema que tiene que ver con sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial. Son parte de los temas que seguramente estaremos escuchando de manera recurrente en el debate que estará llevando a cabo en instantes más al interior del Salón Sesiones del Senado de la República, y también destacar que la Cámara de Diputados ha solicitado permiso para no llevar a cabo sesiones ordinarias en el Recinto Legislativo de San Lázaro, toda vez que todavía el Recinto Legislativo de San Lázaro, el coloso de la Venustiano Carranza continúa cerrado, no se ha podido ingresar, no se ha podido acceder al Recinto Legislativo de San Lázaro, por lo tanto no se ha podido sesionar, no ha podido llevarse a cabo sesiones ordinarias, y desde luego también parte de ello fue que la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se realizó en una sede alterna la semana anterior, en estos momentos va ingresando va ingresando Miguel Ángel Llunes Linares, el ex gobernador de Veracruz, el panista recibido por Adán Augusto López Hernández, lo que podría llevar un mensaje importante, saluda a Citlady Hernández, la secretaria general de Morena, lo vemos llegar y es, si le puede decir uno así, escoltado Miguel Ángel Llunes Linares por miembros de la bancada de Morena y tomará posesión del cargo luego de que su hijo pidiera licencia, como lo mostramos aquí en vivo y en directo. Bueno, vemos a Alejandro Murad, el ex gobernador de Oaxaca, antes priista, ahora también formando parte de la bancada y del movimiento, la coalición, sigamos haciendo historia. ...constitucional y legal como senadores de la República. En consecuencia, les pregunto, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido. ...mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así fuese, si así no lo hicieren, que la Nación se lo demande. Felicidades, compañeros senadores. Les solicito pasen a ocupar los escaños que les han sido asignados a fin de que se incorporen inmediatamente a nuestros trabajos. ...pido a los asistentes favor de tomar su asiento. ...de sus caños, senador. ...solicito a las y los senadores favor de tomar su asiento. Bueno, pues estamos viendo y escuchando esta sesión en la que Miguel Ángel Yunes Linares, me pregunta Toño, que si vi qué reloj traía, me imagino que ahora sí se puso un austero, se va y se sienta todo, parece indicar que será sentado en la bancada de Morena. Senador Miguel Ángel Yunes, ¿con qué objeto la solicitud de uso? Sonido al escaño del senador Yunes, por favor. Sonido, ahí está. Gracias, señor presidente, para alusiones personales desde la tribuna. ...en el uso de la palabra senador Yunes. ...bolas, bolas, bolas, bolas. ...traidor le gritan desde el pan. Y pide la palabra a Miguel Ángel Yunes Linares, quien acaba de juramentar como senador en el puesto de su hijo que se declara enfermo y pide licencia y pide la tribuna el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Vamos a escuchar seguramente su postura ante este debate. Gracias, señor. Pido a la asamblea respeto al orador. Adelante, senador Yunes. Gracias, señor presidente. Senadores de la Bancada de Acción Nacional, les pido respeto al uso de la tribuna porque hace rato estuvieron planteando un debate de altura y lo menos que pueden hacer es escuchar a quien está en el uso de la tribuna. Adelante, senador Yunes. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, vuelvo a pedir a la Bancada de Acción Nacional guardar con postura, respetar esta asamblea y permitir que el orador haga uso. A ver, senadoras, senadores, si quieren decir algo, tienen la tribuna. Tiene el uso de la palabra el senador Yunes. Lamento este nivel de debate. Vengo a representar temporalmente a Miguel Ángel Yunes Márquez y he pedido el uso de la palabra porque se le aludió y se le agredió. Se le aludió y se le agredió por Marco Cortés. Vuelvo a exigir a la Bancada de Acción Nacional respeto. Vamos a tener un debate muy largo. Se le agredió. Y lo menos que se puede hacer. Dejen de increpar al orador, senadoras, senadores. Si quieren hacer el uso de la palabra, tienen que pedir. Guarden silencio, senadoras y senadores de Acción Nacional. Hemos escuchado con todo respeto a todas las senadoras y senadores. Pido lo mismo para el senador Yunes. Represento en esta tribuna y en esta cámara a Miguel Ángel Yunes Márquez, senador propietario por el estado de Veracruz. Miguel Ángel ha solicitado esta mañana licencia a la cámara por razones de salud. Muy probablemente esta misma tarde se reincorpore. Quiso cumplir con su obligación. Quiso que estuviera representado Veracruz en esta tribuna. He escuchado la intervención de Marco Cortés y no Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Cobarde y traidor eres tú y voy a decir por qué. No Marco. Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado siempre la cara y a la familia y a la familia nadie nos ha doblado. Vuelvo a exigir a la fracción de Acción Nacional que guarden silencio y respeten al orador. A ver, Marco. pedir un debate de altura si están injuriando a quien está en el uso de la tribuna. Marco nos conoce perfectamente bien. Tenemos 20 años en Acción Nacional y vamos a seguir en Acción Nacional porque no es de Marco ni es de nadie. Es de millones de mexicanas y de mexicanos. De millones de mexicanas y de mexicanos. No, Marco. Te equivocas radicalmente, rotundamente. Nunca nos hemos doblado ante nadie. Ni ante el gobierno ni ante nadie. He sido un luchador desde la oposición durante muchos años. Llevé al PAN al gobierno del Estado de Veracruz ganándole al gobierno más corrupto de la historia de Veracruz. Ganamos por primera ocasión para el PAN el gobierno del Estado de Veracruz. Miguel hoy tiene un padecimiento grave en la columna cervical. Se sabe hace meses que está con ese problema. Aún así, Marco, Miguel recorrió 12 mil kilómetros en carretera en Veracruz para aportarle un millón de votos a la coalición para que tú pudieras ser senador porque tú no aportaste ni un voto a la coalición para que la coalición él él enfrentó con valor enfrentó con valor sus circunstancias y a pesar de estar enfermo recorrió vuelvo a repetir 12 mil kilómetros para ser senador de primera minoría después de un enorme esfuerzo de estar tres veces en el hospital que no tuviste la atención ni siquiera de llamarle. ¿Para qué? Para que las diputaciones y senadorías de representación proporcional se las regalaras a las tuyas y a los tuyos y a ti mismo. Esa es una desvergüenza. Ese es un acto de traición. Ese es un acto de traición. Confunde a senador pero es pero es pero es pero es pero es absolutamente indebido lo que pretenden hacer pretenden lograr votos linchando pretenden pretenden a ver senadores de la bancada de acción nacional el orador no puede terminar mientras lo estén votos linchando un momento senador llunes un momento senador llunes el senador no puede terminar su intervención mientras sigan increpándolo les pido a la bancada respeto y le pido al orador que concluya su intervención lo más antidemocrático es pretender linchar a un legislador por ejercer su libertad Miguel no ha dicho en qué sentido va su voto y esta mañana Marco Cortés ya lo ha amenazado de expulsión no Marco no eres el dueño del partido de acción nacional no puedes expulsar absolutamente a nadie si acaso serás expulsado tú por lo que le fallaste al pan porque en lugar de estar trabajando para recuperar los votos que perdiste estás aquí cómodamente sentado como legislador plurinominal reclamando una mayoría que tú no lograste hoy sigues reclamando sobre representación en lugar de estar trabajando en la calle para que la gente vuelva a confiar en acción nacional no a nosotros nadie nos regaló la senaduría ni las diputaciones nos hemos ganado en la calle y luchando durante años contra el gobierno y que quede perfectamente claro no ha habido ninguna negociación con el gobierno federal a Miguel lo persiguieron a Miguel a Miguel lo persiguieron y Miguel lo que hizo fue defenderse con las armas de la ley acudió al amparo acudió al tribunal electoral y vino con valor y con gallardía aquí a este senado a solicitar solicitar su licencia y a rendir protesta esa es la realidad a Fernando lo persiguieron y Fernando acudió a la ley no hemos negociado absolutamente nada pero nadie nos va a obligar a votar en favor o en contra de una ley salvo que nosotros en nuestra convicción tengamos la certeza y quiero decir algo muy claro quiero decir quiero decir algo muy claro esta no es democracia este es linchamiento estos gritos estas ofensas son un linchamiento quieren una democracia de redes sociales quieren una democracia quieren una democracia quieren una democracia de laic que termine su intervención quieren una democracia de laic no una democracia de razones hace unos días fue vergonzoso lo que hizo Marco Gortez obligar a las senadoras y senadores del partido de acción nacional a que fueran a opinar sobre un dictamen que ni siquiera conocían a decir frente a los medios que estaban totalmente de acuerdo en votar en contra no señores el voto es individual el voto es libre mentira en el partido de acción nacional ha habido coacción ha habido amenazas ha habido propuestas para para expulsar para sacar Marco no tiene el valor adelante senador Jones por favor culmine y bancada de acción nacional deje culminar al orador culmine senador adelante Marco no tiene el valor de decir lo que dijo aquí en esta tribuna personalmente porque sabe bien lo que nos debe nos debe un millón de votos que aportamos para la causa del pan para que él fuera senador de la república por la vida de representación proporcional para que su secretaria fuera senadora también para que su hermano fuera diputado eso fue lo que hicimos los yunes en Veracruz dar la cara dar la vida y aquí estamos Marco como siempre con valor con decisión no somos traidores traidor es el que va en contra de sus principios no soy traidor por no estar con ustedes hoy estoy aquí representando a Miguel y Miguel va a venir y les va a dar una muestra de valor valor que tú no has tenido Marco estoy aquí y lo represento con mucho orgullo me sentiré muy orgullo cuando Miguel venga a hacer valer sus derechos le agradezco mucho señor presidente este no es el debate que México merece si quieren un debate más tarde lo hacemos haré uso de la palabra haré uso de la palabra para posicionar nuestro voto frente a la reforma judicial como lo haré en cada ocasión que sea con razones no con gritos estos gritos no los merece el senado de la república los merecen ellos gracias muy bien senador Marco Cortés con qué objeto pido a la bancada de acción nacional guardar con postura con qué objeto senador Marco Cortés le pido la palabra por alusiones personales en base al artículo 76 numeral 7 multialudido tiene la palabra senador Marco Cortés le otorgaré el mismo tiempo que a quien le antecedió en el uso de la palabra hasta por 5 minutos le pido 5 minutos lo estuve lo estuvieron increpando por eso no podía avanzar en el tiempo tiene la palabra hasta por 5 minutos senador Marco Cortés queridas y queridos amigos y le quiero hablar al pueblo de México que seguro nos está viendo la familia Yunes Márquez claro que es competitiva claro que es combativa ¿cuántos videos hemos visto de Yunes Márquez Linares señalando de corrupto a López Obrador cuántos videos hemos visto de Yunes Linares señalando a este gobierno de lo peor cuántas veces vimos a Yunes diciendo que lo estaban persiguiendo a él y a su familia todas las veces y que es lo más triste Miguel que siempre el partido Acción Nacional te apoyó tal vez no como tú pensabas o esperabas pero siempre siempre los apoyamos recuerdo cuando quiso ser Miguel nuestro excompañero del grupo parlamentario tu hijo alcalde y que lo impugnaron nosotros lo defendimos en última instancia para que pudiera ser el candidato del puerto de Veracruz cuando ya no pudo nos pidió que pusiéramos a Patti Lovera su mujer y la pusimos de candidata y ganamos por cierto ganamos porque hicimos una coalición si no no hubiéramos ganado esa alcaldía y yo debo reconocerlo porque apenas lo logramos pero contó con nosotros cuando detuvieron a tu exsecretario de gobierno que estuvo en la cárcel dos años y no lo dejaron tomar protesta el partido Acción Nacional estuvo contigo y estuvo a favor de que se le liberara cuando metieron al fiscal a tu fiscal a la cárcel también estuvimos contigo este gobierno el represor el que ahora lo reprimió a ustedes querido Miguel porque si te tengo a precio personal pero estoy francamente decepcionado de lo que has hecho francamente decepcionado Miguel de esta asamblea yo pido en un debate que va a ser muy intenso muy apasionado muy importante histórico trascendente que superemos este momento y que escuchemos con respeto a las oradores y los oradores en sus intervenciones vamos a tener un largo debate y hagámoslo con altura que el pueblo nos exige a los representantes de la nación que somos las senadoras y los senadores adelante con su intervención senador Marco Cortés decía que estoy francamente decepcionado porque esos opositores perrios valientes ahora los veo sometidos e hincados al poder recuerdo cuando impugnaron en este último proceso a Miguel nuestro excompañero como también fuimos a defenderlo y como nos comunicamos tantas veces para pedir que el tribunal lo validara para poder ser senador de la república recuerdo cuando el comité directivo estatal del PAN de Veracruz pidió que fueran en fórmula Miguel Yunes Márquez y Miguel Yunes Linares porque era el proyecto de Miguel Yunes Márquez ser candidato a presidente municipal ahora que termine el próximo año su esposa y recuerdo que también se concedió en la búsqueda de apoyar a liderazgos que efectivamente han hecho pero algo debo decirte Miguel esa primera minoría porque no ganaron en Veracruz esa primera minoría la hubiera podido ganar sin ningún problema el exsenador de la república Julen Rementería Enrique Cambrán hizo cualquier otro senador hoy estaría aquí sentado y por cierto no le estaría dando la espalda al pueblo de México Miguel no estás traicionando al PAN de hecho tú y yo éramos diputados en el 2003 cuando eras parte del PRI y del grupo cercano del Baester Gordillo y decidiste sumarte desde aquel momento el PAN te hizo gobernador a tus hijos senador uno al senador al otro diputado federal diputado local el PAN les dio todo pero no estás traicionando al PAN querido Miguel estás traicionando al pueblo de México que votó por un compromiso que votó por un contrapeso que no le dio a esta mayoría irreflexiva no le dio una mayoría calificada la mayoría calificada la están adquiriendo entiendo que abrieron órdenes e investigaciones contra tu esposa lo sé entiendo que lo hicieron contra tus hijos lo sé pero si uno vino al senado es para defender a México y no doblegarse ante el poder aquí seguiremos de pie luchando con valor y sin decisión de poner a la orden de la mayoría el voto que te dio la otra parte de México Acción Nacional y estas y estos senadores seguiremos luchando hasta el último momento y concluyo querido Miguel todavía no se vota y vaya que ha habido falta de respeto porque no pudimos ni siquiera dialogar ni un momento para esto llega la hora de la votación y te lo vuelvo a repetir a ti o a tu hijo a quien venga a votar puede ser héroe de la patria o traidor de la patria le pido respete el tiempo de lado correcto de la historia y que honres los votos que lo hicieron por Acción Nacional y por nuestra coalición muchas gracias presidente va a ser un largo debate pido a las oradores y oradores se circunscriban al tiempo que tienen asignado continúe la secretaría con los asuntos de la agenda con qué objeto senador Yunes no escuché para alusiones personales tiene la palabra hasta por dos minutos senador Yunes pido a la asamblea guardar silencio y escuchar al orador gracias a ver Marco si no nos hemos doblegado nunca frente al poder menos nos vamos a doblegar frente a ti no tienes ninguna autoridad absolutamente ninguna autoridad moral ni autoridad política ninguna a nosotros no nos ha regalado nada nuestra presencia en Acción Nacional nos la ganamos y te voy a decir porque tú no estabas todavía creo en Acción Nacional o estabas muy joven la ganamos por primera ocasión apoyando a Gerardo Buganza cuando el PAN no existía en Veracruz y yo después de ser en dos ocasiones presidente estatal del PRI por el bien de Veracruz apoyé a Buganza y prácticamente ganamos la elección seguimos luchando 20 años hasta que ganamos el gobierno del estado y tú no le diste a Miguel Ángel Yunes Márquez la posibilidad de ser alcalde en Boca del Río él se la ganó trabajando dos veces y ha sido el mejor alcalde en la historia de Boca del Río y tampoco le regalaste a Patti Lobeira la posibilidad de ser alcaldesa de Veracruz era la mejor calificada y hoy es la mejor alcaldesa del país se lo han ganado a pulso trabajando con mucha honestidad y con mucha eficiencia me parece muy lamentable que quieran linchar que quieran literalmente linchar a un senador de la república ausente no solamente me parece lamentable me parece cobarde que quieran linchar a Miguel cuando Miguel no ha expresado el sentido de su voto que quieran esta democracia basada en presiones y en linchamientos lo que están haciendo es coerción lo que están haciendo es linchar lo que están haciendo es tratar de obligar a las personas a que voten en un sentido y eso no es democracia eso es autoritarismo que ustedes es lo que dicen que están combatiendo es autoritarismo eso no es democracia yo no voy a caer no voy a caer en la trampa si Miguel puede el día de hoy presentarse se va a presentar y va a fijar su posición como la debe fijar no gracias a tu llamado sino a sus convicciones a su valor a su decisión moral quiero también decirte que no está aquí a debate López Obrador está a debate la reforma del poder judicial nosotros nunca en la vida nos hemos echado para atrás de nuestras palabras hemos sido adversarios de frente y de frente hemos enfrentado la adversidad hoy Marco no estamos aquí para pelear contigo para mantener este diálogo grosero de parte tuya nosotros hemos ganado un lugar en Veracruz en la historia de Veracruz luchando y lo saben varios de los aquí presentes como Ricardo Anaya que ahí está Ricardo sabe que somos gente dignas por favor Ricardo sabe que somos gente dignas que somos gente honorables y que somos de frente nunca hemos traicionado a nadie traidor es el que va en contra de sus principios nosotros nunca hemos ido en contra de nuestros principios amamos a México amamos a Veracruz y por México y Veracruz en muchas ocasiones nos hemos sacrificado y vamos a seguir en esa batalla tú no nos puedes correr de acción nacional no eres el dueño de acción nacional como lo dijiste hoy en la mañana dijiste que nos expulsarías de acción nacional y del grupo parlamentario me he ido a sentar en el escaño que me asignaron para evitar cualquier problema no tengo inconveniente sentarme junto a ti ahí donde estás y en su momento desde acción nacional desde mi posición como panista fijar una posición en la reforma judicial porque creo que no hay lugar a la unanimidad no hay lugar a la imposición no hay lugar a la coerción como tú lo estás tratando de hacer nada de que si no votan los expulso el voto es libre no solo dentro de la acción nacional que es base de los principios de doctrina también es libre en la constitución un parlamentario tiene la plena libertad más allá del partido donde participe que culmine su intervención y pido a la bancada que le permita concluir creo que este senado tiene cosas más importantes que debatir que este debate entre Marco y yo si quieres Marco con mucho gusto platicamos pero estás totalmente equivocado en faltarle al respeto a un ausente aquí está su padre que además ha sido tu amigo no ningún vendido no ningún cobarde aquí estamos enfrentando la situación no tenemos ningún empacho en decirlo si Marco quiere hablar de este tema encantado de la vida hacerlo pero no con amenazas de expulsión no con amenazas de este tipo nosotros a eso no cedemos no nos hemos doblado frente al gobierno y no nos doblaremos frente a ti trata de expulsarnos muy bien si senador Marco Cortés con que objeto alusiones tiene la palabra por alusiones el senador Marco Cortés no hay este argumento que se da de que no hay alusión sobre alusión es un debate es un debate necesario si no quieren que haga uso de la palabra alguien no lo aludan tiene el uso de la palabra el senador Marco Cortés queridas y queridos amigos nadie puede creer nadie puede creer nadie puede creer en su sano juicio que no hubo una presión indebida ¿por qué no lo impugnó no lo impugnó morena salir a decir salir a decir salir a decir de propia voz a comprometerse de cara a la nación estarían presentes y votando en contra lo dijimos o no existe o no un video de propia voz de nuestro amigo Miguel Ángel Yunes Márquez diciendo que estaría presente y votando en contra es evidente que hubo un pacto de impunidad es evidente que se acabó la persecución es evidente que Fernando Yunes va a poder tomar protesta como diputado local porque sabíamos que tiene una orden de aprehensión y también tenía que estar fuera del país como ocurrió con otro perseguido político como es el senador Ricardo Anaya Es evidente Miguel no hay que tratar de venir aquí a defender lo indefendible hubiera sido más decente querido amigo que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho voy a traicionarlos hubiera sido más decente que le hubieras dicho de cara al grupo parlamentario porque te estuvimos llamando todos incluido el presidente de la comisión política Santiago también muy amigo y nunca ni siquiera la llamada recuerdo recuerdo cuando cuando fuimos cuando fuimos cuando fuimos al café de la parroquia querido Miguel hace pocos a defender previamente a tu hijo a tu hijo en una rueda de prensa ahí estuve ante la persecución a señalar a Cuitláhuac a señalar a la hoy gobernadora electa juntos que tú me dijiste vamos a la parroquia vas a ver qué buena sensación de la gente no sé ahora querido Miguel si vayas a poder presentarte en la parroquia porque tal vez te van a decir traidor traidor no al pan te van a decir traidor a la patria querido Miguel lo que está en juego es muchísimo por ello yo pediría disculpas y lo hago de frente a toda la nación pediría disculpas por cualquier agravio que haya dicho o esté diciendo siempre y cuando votes con nosotros en contra de la reforma al poder judicial honorable asamblea si bien el reglamento del senado en su artículo 78 no impide que existan las alusiones sobre alusiones también es cierto que ya han participado en dos ocasiones los senadores yunes linares y marco cortés por lo que están en igualdad de condiciones y continuar con este tipo de intervenciones implicaría enfrascarnos en un diálogo que si está regulado en el artículo 84 de nuestro reglamento ya que en todo momento los oradores deben dirigirse a la asamblea en consecuencia vamos a continuar con los asuntos de la agenda continúe la secretaría con los asuntos de la agenda con gusto presidente se han agotado los asuntos de la agenda